Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo que hace bastante que no abordamos sobre los sentimientos de nuestra persona especial, que siente, que piensa y que hará para esta semana, esta energía, estos momentos que estamos viviendo. Vamos a hacer un interactivo donde vas a tener tres opciones para elegir. Opción número uno, el Tarot Rider White Holograma, es claramente un tarot que nos da mucha data y más que nada tiene estas hermosas ilustraciones, holograma. O tenés la opción de la pirámide con el Shin Shan adentro, opción número uno. Opción número dos, tenemos al Tarot Oshosen, bueno, son estas cartas ya que salieron, son tremendas, hablan mucho, están muy relacionadas a la espiritualidad, un consejo muy almático. Y tenemos acá, esta pirámide donde está Nefertiti, Akenatón, están todos. Así que bueno, hermosa pirámide azul. Y la opción número tres, tenemos acá el Tarot de las Magas. Buenísima esta carta que salió. Y tenemos esta pirámide con el árbol de la vida rojo adentro, hermosa. Así que bueno, conectá con el Tarot que, no sé, te vibre, que te guste, lo que te haya llamado la atención. Usa tu intuición, ¿sí? Son lecturas generales, como ya saben. Así que sean objetivos con la pregunta y déjense guiar también claramente por el mensaje del Tarot. Vamos a empezar con la opción número uno. Vamos a dejar las opciones en un costadito. Luego las volvemos a poner en el centro de la mesa. Opción número uno. Bien, vamos a empezar. Primero vamos a preguntar los sentimientos y luego los pensamientos y la acción, ¿sí? Así que, ¿qué siente? ¿Qué piensas? ¿Qué hará? Vamos a ver los sentimientos de esta persona especial. ¿Qué piensa sobre nosotros? Opción número uno. Tarot. Este tarot lo tengo que barajar así. Es muy frágil para barajarlo de otra manera. Bien, vamos a apostar. Vamos a ver. El fondo de lectura. Bueno, ya sale el paje de copas. Es una carta que habla del mensaje que nos va a llegar de amor o ese mensaje que hay que dar o ese impulso que hay que tener de hablarle a la otra persona. Creo que si preguntas, no sé, tengo que hablarle, tengo que escribirle, tengo que decirle algo al paje de copas. Entonces, la carta por excelencia que es un sí, donde, bueno, ese mensaje se entrega y se recibe con mucho amor y es como el momento justo de tener quizás esa charla, esa comunicación. Ok. Vamos con la opción número uno. ¿Qué siente? ¿Qué piensa que hará una persona especial? Vamos a ver los sentimientos y luego vemos pensamiento y acción. En cuanto a los sentimientos, acá se ve muy claro que es un y de vuelta. ¿Sí? Acá las emociones están en claro. Lo que cada uno le hace sentir a la otra persona. Se ve mucho la relación, la conexión que hay de dos almas, llamas gemelas. Pero se nota que son dos personas que vienen a aprender muchísimo en este mundo. Y acá, claramente, hay una desconexión en cuanto a la comunicación tremenda. ¿Sí? Me salen dos de copas. Es una de las cartas por excelencia de transmitir los sentimientos, recibirlos, algo recíproco en cuanto a lo que es el amor. ¿Sí? Se ve mucho las ganas del progreso de seguir adelante y más allá de que hay obstáculos y hay situaciones de las cuales han quedado en shock o una meditación muy profunda. Se sigue igual adelante. Se sortean estos temas y se sigue adelante y se sigue apostando en el nombre del amor. ¿Sí? Si están preguntando acá, ¿saben que estas lecturas son de amor? Si están preguntando por una expareja, alguien que no ven hace un tiempo. Yo creo que esta persona tuvo su momento de luz, donde vio las cosas de manera clara, donde esta separación era necesaria. Así que si aún seguís así con esa situación o hay un contacto cero, esto es algo que se va a dar muy pronto a casar a las nuevas comunicaciones. Y si aún seguís así con esa situación, la buscarse, vas a ver actividad con esta persona. Y si ya apareció, está claro que esta persona quiere conectar de una manera sentimental. ¿Sí? Hay sentimientos y hay lucha por esos sentimientos. Pero acá se nota que son personas que se eligen. Que más allá de que aparezcan terceros, cuartos, quintos, sentimentalmente esta persona te eligen. ¿Sí? Quizás cada uno ya siguió adelante con su vida, pero el corazón sigue estando involucrado, sin lugar a dudas. En la opción número uno. ¿Sí? Vamos a ver el área de la mente. Esta persona. Porque bueno, sentimentalmente se ve que su corazón está con el tuyo. Vamos a ver qué dice su mente y, bueno, qué accionar quiere. Fondo de lectura. Le sale el seis de espadas. El seis de espadas habla mucho sobre retirarse e irse a un que tiene en el corazón totalmente involucrado. ¿Sí? Así que vamos a ver en qué situación y qué acción. Ok. Bueno, creo que esta persona está muy controlada mentalmente. Creo que su mente decide, vuelve a salir el dos de copas. Que es una carta donde se mezcla la mente con el corazón. La mente del king, el rey de espadas. El centro de lectura. La meditación sale nuevamente. Otra vez. La carta de... Bueno, me sale dos veces la carta del diablo que ya saben que son los vicios. No sé si alguno de ustedes tiene algún vicio. Puede ser juego. No sé. En fin. Es algo también que está muy presente en esta lectura. ¿Sí? Lo dejamos en el fondo de lectura. Se ve claramente acá que su mente está como partida en dos. Una parte es toda tuya. Es... O sea, piensa en el progreso de la relación. Cómo hacer... Se quema la cabeza pensando cómo progresar. Cómo hacer que la relación funcione. Cómo darle la vuelta a la rosca. Y... En fin. Y la otra parte es estar asociada a un vicio. Voy a hablar sobre eso. Porque me salieron las dos veces. Se nota que te amo. Está enamorada de esta persona. Pero tiene un vicio acá que bueno. En fin. Es muy probable que haya sido... No solo un vicio. También un trauma. ¿No? Eso también. Creo que acá lo que más me habla es de no cerrarse a uno mismo. De abrirse a la pareja. Y expresarse. Y decir lo que pasa. No guardarse las cosas. Creo que también el explotar hizo lo que haya pasado. Esta persona claramente quiere tener un avance hacia vos. Quiere expresarte en lo que siente. No se lo va a callar. Porque lo siente. Pero que lo quiere expresar. Estuvo pensando mucho. Creo que... Es como decir. Tienen muchas cosas para hablar. Y esa opción claramente se va a dar en la brevedad. O sea. Hay cartas de acción. Hay cartas de buscarse. De mensajearse. De escribirse. Y decir. Bueno. Pasó un tiempo. Ablemos. Muy clara la opción número uno. Hay acción. Hay movimiento. Y esta persona si se fue. Fue por su mente. Porque me dijo. Basta. No más. O. Hay que tomar un. Tiempo. Donde las cosas se puedan ver mejor. Con más objetividad. Sí. Bueno. Opción número uno. Muy completo. Muy lindo. Saben que si quieren una lectura privada conmigo. Como estas. Las que hago en los videos. O bueno. Hay también. De otras metodologías. Se pueden comunicar conmigo. A mi whatsapp. Al que bueno. Pongo siempre en la descripción del video. Aparece en pantalla. También doy cursos de tarot. Muy actualizados. Y bueno. En el whatsapp les paso. Toda la info. Vamos con la opción número dos. Dejamos en un costadito. Bien. Tarot. Yo sé. Me encanta el tarot. Antes de comenzar. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Supernova Tarot en español. En YouTube. Que me sigas en mi fanpage de Facebook. Supernova Tarot. También en Instagram. Supernova y un bajo tarot. Los espero en mis redes sociales. Donde también subo contenido. Así que bueno. Vamos a empezar. Opción número dos. Vamos a primero. A mezclar las cartas. Y a preguntar. Que siente. Que piensa. Y que hará nuestra persona especial. Compartir este video. Amigos y amigas. Para que también tengan su lectura. Suscríbete a mi canal. A mi canal de YouTube. Dale tu apoyo con tu like al video. Lo están haciendo. La verdad que estoy muy contenta. Hace poquitos días. La fanpage llegó a los 100.000 seguidores. La verdad que es increíble. Es increíble ver esos números. Pero son reales. Ya van más. Más como 101.000. Está creciendo un montón ahora. Así que. No puedo solo agradecer. Agradecer por el apoyo que le dan a mi canal. Sino también. Hacernos parte de todo esto. Claramente esto. Es algo que me nace. De muy adentro mío. Y que. Lo apoyen. Y lo avalen. Nada. Es lo más lindo que me puede pasar. Así que. Gracias por. Por acompañarme en este camino. Que empezó hace poquito. Pero está creciendo a pasos agigantados. Así que. Nada. Quería decir. Es donde empezó la lectura. Bueno. Vamos a. Mezcar un poquito más. Pero ya estamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Estamos. Fondo de lectura. La carta del vacío. La transformación. La transformación. Decisiones con inteligencia. Como decir. Diferente cuenta. Diferente resultado. ¿Sí? A vaciarse de creencias. Que no. Limitantes. Que solo nos limitan. A poder vivir una vida plena. Habla mucho sobre eso. Sobre. Claramente. Volverse a llenar. Volver a nutrirse. Volver a aprender. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos dice Josén? Sentimientos de nuestra persona especial. Luego vemos. ¿Qué piensa y qué quiere hacer? ¿Qué nos dice Josén? Volver a ver. Al cano mayor el mundo. Espacio. Vamos al mundo. Bueno. Ok. bueno, sentimientos esta persona ya quedó claro que tiene está muy enamorada enamorado bueno, a ver acá hay unos sentimientos donde claramente fueron progresando con el tiempo hasta llegar al punto de decir mis emociones son para vos muchos signos involucrados, no hablé en la otra lectura sobre eso, pero acá se ven de verdad muy claras, los voy a nombrar voy al signo de Géminis signo de Aries signo de Tauro, Scorpio Libra bien qué me dice esta lectura todo el tiempo que esperaste o sea, toda esa paciencia que tuviste para que algo suceda va a suceder sentimentalmente hablando, esta persona quiere entregarse no sé si es alguien nuevo que estás conociendo o es una expareja que no es un montón claramente es alguien que estuviste vinculado vinculada no son lecturas estas para solteros así que se ve claramente que bueno hay muchísimo interés en los sentimientos esta persona si tuvo un momento de reflexionar o es alguien que reflexiona mucho o está muy pensante sentimentalmente esta persona llegó a la conclusión hubiendo pensado en todo muy bien que lo mejor era ir así muy lento tranquilo despacio no ir así entregarse enseguida no despacio conocerse ver si las cosas van bien si las cosas funcionan mejor en fin se ve claramente acá alguna situación de estrés que se vivió que puede generar culpa pensar algo mal hecho o algo que no no aportó a la relación la sencillez que esta persona entrega su corazón con bueno con eso sin más como decir lo poco que tengo es tuyo creo que también hay muchas cartas que hablan sobre ese momento ese lapso de tiempo donde no se hablaron no estuvieron juntos y fue importante escucharse a uno mismo ver qué es lo que quiere esa persona o qué es lo que uno quiere esa es la pregunta ¿qué querés? bueno ¿sabes la carta de los amantes los enamorados el arcano mayor número 6 que expresa eso expresa el amor en lo más puro del estado ¿no? bueno ustedes me entienden cuando alguien ama y claramente no tiene ningún tipo de necesidad de esa persona es amor bueno vamos a ver la mente de esta persona especial vamos a ver qué dice su mente y su accionar para estos días mente vamos a ver antes el fondo de lectura la aventura bueno mientras saco las cartas explico la aventura eso no está muy linda porque habla mucho sobre conectar con la niñez de uno y sobre vivir la vida más como como un niño dejarse sorprender dejarse ilusionar bueno se ve que mentalmente esta persona está muy olida acá habla de tristeza de culpa sentimiento de estrés que agota que cansa donde mentalmente esta persona necesitó aislarse totalmente del mundo y bueno se ve como que todo esto hace que las cosas se frenen hay muchas cosas que no se hablaron no se dijeron se ocultaron o no no se vio la lealtad o franqueza necesaria creo que se se apostó quizás a un cambio a una situación que bueno claramente se pueda salir adelante a través de esa situación pero no como volver al inicio volver al momento donde bueno claramente dos personas quizás se conocen se se enamoran es como volver a eso todo el tiempo creo que esta persona se se tranquiliza vuelven a a conectar y vuelven a pasar algunos problemas un bucle pero acá hay cosas que se ocultaron y eso trae dolor que hay agotamiento ya es una relación devastada desgastada de lo mismo capaz que con mucha ilusión se comienza un nuevo proyecto una nueva fe esperanza y no se puede porque vuelve el mismo bucle la misma el mismo espiral ¿no? de verse que esté todo bien proyectos todas les ilusionas y después decae todo hasta llegar a la pelea la separación bueno en fin y bueno esta carta habla mucho sobre eso sobre vivir las cosas con un poco más de inocencia no tampoco estar pensando mal de la otra persona constantemente ¿sí? en la acción si es una expareja hace poquito hay reconciliación es un bucle claramente si ahora estás en el primer momento está por venir la reconciliación bueno opción número 2 vamos con la opción número 3 tarot de las más opción número 3 conecta con este mensaje que te dan tarot para tu vida de manera objetiva y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más recuerden que son lecturas para mayores de edad y les recuerdo nuevamente mis otras redes sociales supernova guión bajo tarot instagram y florencia tarot o supernova tarot en facebook bien vamos a cortar bien vamos a ver los sentimientos ¿qué sientes que piensas que era tu persona especial opción número 3 tarot de más sentimientos de tu persona especial bueno fondo de lectura me sale el 8 de bastos es una carta de movimiento algo que se va a dar en el mediantez rápido rápido vamos a ver dos de espadas seis mucho movimiento en esta lectura la carta de los enamorados me vuelve a salir de ese compromiso con el amor que esta persona claramente tiene con vos voy a subir un poco las cartas bien bueno hay una comunicación claramente por eso me sale el fondo de lectura esta persona te quiere decir lo que siente quiere llamarte quiere expresarte lo mucho que te ama y el compromiso que quiere abordar con vos es una persona que va adelante con todas ¿sabes la carta del rey de espadas que habla de esa conexión mental que tiene esta persona con su corazón que su mente manda pero es tan fuerte lo que siente por vos que por más que su mente le diga poner un freno o un stop o baja un cambio o no sé mira para otro lado el corazón derriba todo eso se viene el mensaje de amor acá hay una proposición esa persona te ve como su partido su no hay mejor persona para él o para ella que vos sos su reina de oros donde claramente tenés todas las cualidades y características y condimentos que esta persona quiere para su vida así que sentimentalmente esta persona claramente está recontra enamorada y te elige con los ojos cerrados nadie le mueve el piso así como vos eso no hay chance no hay chance lo va a intentar se pregunta lo va a intentar una mil veces como sea creo que esta persona siente que tiene que haber una reestructuración nivel dios pero que se puede dar que tiene fe que se va a dar está flechada flechada por cupido y bueno claramente va a arriesgarlo todo no no acá no las medias tintas no sirven vamos a ver su mente qué nos dice talote las más mente de acción bueno acción ya salió esta persona se está moviendo porque quiere acción quiere proyectar quiere expresarte todo lo que estuvo pensando quizás todo este tiempo que no te vio si es alguien que estás conociendo también pero re enganchado vamos a ver su mente bueno vuelve a salir el 8 bastos yo te digo que hoy mismo ya tenés claramente noticias el 8 de espadas es abrirse una nueva idea una perspectiva de relación acá hay un nuevo proyecto el 8 de copas la persona no se va a rendir 8 de oros quiere un compromiso está clarísimo 8 de bastos otro inicio con mucha fuerza 7 de espadas 7 de bastos el papa tenemos 2 de copas se mezcla su mente con su corazón y otras copas más 9 de copas se hacen las ilusiones bárbaras sos su príncipe princesa de los cuentos de hadas acá no se pierde el misticismo no se pierde la fe la confianza la unión la sensación de decir es mi alma gemela mi llama gemela como puedo hacer para que esto funcione necesito que el universo me dé la no sé las coordenadas mágicas para encontrar esta respuesta cómo hacer que esto funcione habiendo tanto amor el 2 de copas vuelve a salir sale como carta que invita a hablar sobre esta pareja mucho movimiento acción decisión mucha pasión fuego signos de fuego muy involucrados aries agitario leo acá no se rinden nadie colgó los guantes quizás alguno esté más orgulloso que el otro pero nadie colgó los guantes acá habla mucho sobre seguir batallando quizás alguno de los dos le ponga bastante a mente como ideas o buscar algo bien ideado o organizado para que esto se dé de alguna manera probar de otra forma no se van a rendir y es claro que muy prontito vas a tener noticias de esta persona así que la acción es algo ya hoy mañana pasado más no y se ve bueno que se vienen proyectos y maneras de encarar de una manera linda una relación que tiene tantas emociones mucha pasión también muchas ganas de más de conocerse más de hablarse más expresarse más de viajar salen viajes muchos viajes bueno re linda esta lectura me encantó me encantó siempre el tarot de las más tienen unos mensajes hermosos espero que hayan conectado conmigo déjenme en los comentarios que opinan sobre el video si están pasando por la situación tarde o temprano leo todos los comentarios así que bueno muchas gracias por todo el aporte y el apoyo que le dan a mi canal si todavía no te suscribiste hacelo ahora activa campanita dame tu apoyo con ese like y nos vemos muy prontito en otro interactivo hasta luego adiós no te suscribiste no te suscribiste no te suscribiste